La Secretaría de Hacienda deberá realizar los ajustes correspondientes en sus estimaciones recaudatorias dentro de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal aplicable. Artículo tercero, se dará vista a los ayuntamientos del Estado de Sonora con la presente disposición para que implementen las acciones necesarias para su cumplimiento, así como para efectos de ajustar su normatividad de ingresos si fuese el caso. Por estimar que el presente dictamen debe ser considerado como la obvia resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita la dispensa al trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, Ciudadana Diputada María Magdalena Ciudadana Uribe Peña, Ciudadana Diputada María Alicia Gaitán Sánchez, Ciudadano Diputado Lázaro Espinosa Medivir, Ciudadano Diputado Rodolfo Izárraga Arellano, Ciudadano Diputado Fermín Trujillo Fuentes, Ciudadano Diputado Jorge Villescuza Aguayo, Ciudadano Diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, Ciudadana Diputada Milo Nava López y Ciudadana Diputada Milza Corina Garías Ojalá. Es cuanto, la Presidenta. Gracias, diputado. A la instrucción de la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión. No habiendo discusión, se pregunte en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Aprobada la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión. Aprobada la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión. ... Compañeras, diputados y diputados, es la hora de empujar nuestro Estado y nuestra economía a los máximos niveles de desarrollo que seamos capaces de conseguir. Necesitamos empleos y nuevas industrias que nos permitan salir adelante y los productos y valor de nuestra economía cada vez cobran mayor vigencia en relación con lo que es nuestro y nuestra identidad. Sonora, al igual que México, es una potencia en identidad cultural, en sabores, colores, comidas y bebidas, y en Vaca Mora es una de esas industrias con un alto potencial. Logramos hace unos meses que se nos entregaran la certificación de origen, un paso sumamente importante. Hay además 35 municipios con denominación de origen para producir y comercializar el Vaca Mora. El potencial es alto, por ello insisto, si damos debido seguimiento a la ejecución del trabajo legislativo, en este tema podemos pasar de un sector meramente artesanal a una industria de alto impacto, de altos vuelos como es el mezcal, el huacata y el tequila en Jalisco. Así que yo les pido que nos incluyemos y nos decidamos a seguir impulsando a este sector. Muchas felicidades a los diputados de mi excusa, a todas las mujeres que podrán salir a Guatemala, un saludo y estaremos con ustedes. Muchas gracias. Es cuanto a mi excusa, presidente. Gracias. Discutido de la comunidad, se pregunta votación económica, si es que aprobarse el decreto, los que estén por la afirmativa, si iban a manifestarlo poniéndose de pie. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el decreto. Si esté por la afirmativa, síganse manifiestando por mi no ser de pie. Aprobado el decreto y comunidades. Es el turno para ceder el reviso de la voz al diputado Gildardo Real Ramírez con el objeto de que realicen la lectura del dictamen o proyecto de decreto que reforme el artículo 13, apartado B, fracción segunda, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Sonora que presentan los diputados integrantes de las comisiones de justicia y derecho.